bueno miramos hola guerreros como estan el dia de hoy bienvenidos a un video mas de Rera Vlogs mi nombre es Luis y con mi esposa Stephanie bueno ya todos nos conocen preséntanos ya pues el día de hoy vamos a estar haciendo un video que nunca hemos hecho y pues mi esposa les va a estar enseñando qué es lo que vamos a estar haciendo si estas pastillas como están viendo acá estas pastillas dicen que son milagrosas o sea que tú te tomas unas pastillas y como ven todo lo que está acá los ingredientes tenemos tomate tenemos limón tenemos fruta tenemos mostaza tenemos jala tapatillo porque no tenemos jalapeño pero tenemos vinagre manzana de todo de todo y dicen que estas pastillas que ustedes están viendo acá estas pastillas le cambian el sabor o sea no no vas a sentir el sabor de picante no vas a sentir el amargo de limón no vas a sentir nada de sabor entonces vamos a probarlo es nuestra primera vez que vamos a probar y pues vamos a empezar a abrirlo básicamente estas son milagrosas y pues le cambia uno tiene que dejarlo que se deshaga no hay que masticarlo nada de eso y pues vienen varias vamos a hacer obviamente o no podemos estar todo de un solo solo la próxima vez vamos a estar haciendo de otros ingredientes dependientes dependientes aquí están yo para las cosas nuevas soy aquí están algunas verduras frutas que uno no puede hacer le dan este opciones y pues aquí están otras opciones y son muchas son varias son varias y pues supuestamente vamos a sentir el sabor diferente y nos puede gustar ok y dice que trae 10 tabletas por eso es que de esto vamos a hacer varios vídeos vamos a hacer de este pendientes de otros ingredientes y otro de sopa picante ustedes saben ya hemos hecho ese vídeo de sopa picante verdad y yo no he aguantado comérmela entonces tal vez con estas pastillas pues son milagrosas dicen pues a ver qué pasa verdad ya y se vienen así miren y vamos a ponerlo en nuestra lengua y dejar que se deshaga no podemos masticarla porque esto le quita el efecto y vamos a sentir menos el efecto y ya estoy completamente que se deshaga y ya cuando se deshaga esperamos un poquitito y ya empezamos a probar y ya voy a tomar agua yo también porque me da miedo guerreros esta es nuestra primera vez estamos haciendo algo diferente experimento experimento más aparte quiero darle créditos a mi madrina ustedes muchos ya saben quién es mi madrina y tu madrina gracias por habernos mandado esto porque nos dijo yo he visto esos vídeos y ustedes hacen cosas diferentes pues aquí les voy a mandar esto ya tengo una mitad y lo vio y pues este vídeo es para dedicado a ella porque ya le gusta ver cosas de pegue y ya vamos a hacerlo a ver qué pasa bueno empezamos vamos a te voy a dar noticias y les voy a decir que el efecto dura 30 minutos o sea que en 30 minutos puedes comer chile picante de todo vinagre vamos a ver con qué pensamos con algo dulcito pero bueno primero primero vamos a comerlo ok salucita no no tengo que masticar tengo que se tiene que desolver tiene no tiene sabor no tiene nada sabor supuestamente tiene que tener sabor a esto a cherry es no sé cómo se en español a berry cereza cereza se me olvidó se me está olvidando el español a mis disculpas como cerecitas creo pero yo no siento sabor nada ahorita se está sintiendo un poquito sí es un poquito amargo completamente completamente para que no se aburran regresamos el próximo clip cuando ya esté ya todo chupado chupado o resuelto como se diga ya pasaron dos minutos y todavía está dulce y y la cosa es que ya ves todo porque se entretengan los guerreros sí para que se entretengan porque después van a decir no no se lo comieron todo lo tiraron no aquí está está raro tiene saborcito pues así como amargo si es algo diferente es algo que nunca lo hemos hecho y lo venden en amazon creo que en ebay no sé dónde pero en amazon en amazon lo pueden conseguir se llama m berry miracle fruit tablet que traducido es cereza milagrosa de frutas tabletas de frutas soy terrible para traducir las cosas en inglés en inglés yo sé cuál es el significado pero para traducirlas no 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 sé ay disculpe esto no se siente muy bien pero en mi opinión yo soy muy raro es que todavía está está grande o sea ustedes pueden ver miren el tamaño de esta cosa la próxima vez que vamos a hacerlo con la sopa picante lo hemos visto y se lo comen como dicen que está bien bueno me voy a estar mi esposo ahí llorando tú también lloraste mi amor he didn't get up bueno si yo soy muy yo soy machillo yo soy machillo i feel it more and like nasty feel sí entre más se va no es no es nasty no es no es malo o sea es como algo el saborcito es como no me no me gusta como algo de medicina es como una tableta medicina pero bueno ya casi parece que estoy pregna i'm just like okay what do you mean okay you don't have it you don't have it se va a ser largo este video todavía estamos acá yo pienso que como unos cinco de cinco a seis minutos se le disuelve todo es que es que tenemos miedo o sea es nuestra primera vez no queremos morderlo no se debe de morder porque le quita el efecto no tienes que es chupar y pues vamos a empezar con algo que no con cositas así pequeños que no tan extremos así como bueno chile o sote vamos a empezar con el limón y la manzana bueno hoy sí ya a mí sí ya ya amiga me lo trago me vamos a empezar con yo quiero le chuparlo Les voy a ir al ver perquè se vaya acomodando la lengua Bueno, ya se resolvió Yo digo de 5 a 6 minutos ¿Quiénes están nerviosos con nosotros? Yo estoy nervioso, pero bueno Vamos a empezar con el limón Aquí tenemos el limón Pero obviamente, ustedes saben Por motivos de que YouTube no puede Demotrizar, no puedo enseñar cuchillos Ni nada de eso, pero aquí está el limón Y aquí con la manzana La corte es la manzana verde Que es un poquito acidita Entonces, vamos a empezar con esto Y ¿Lista? ¿Vamos a empezar con el limón o con el apel? Vamos a empezar con la manzana No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quieres que lo pruebe yo primero? O los dos primero Los dos, no importa, pero no No te enseñaste tu emoción hasta que yo lo pruebe Ok ¿Listos, guerreros? Listos, a la una, a la dos Y a las tres Mmm Que más dulcecito Se siente un poquito más dulce La manzana es rica, pero se siente Como un poquito más dulce Como más roja Ustedes saben que la manzana verde Es un poquito acidita Se siente dulce Dulce, dulce Se siente dulce Muy dulce Ahora, el limón Ahora, el limón ¿Qué me? Los partí así Aquí lo tengo entero ¿Ya? ¿Cuál? Ya Oh my god Oh, are you serious? Está dulce Eh, miren Está dulce No le estamos metiendo Está dulce, guerreros No está ácido Está rico Oh my god Es como, no sé Es como una naranja Ajá Está rico Miren, miren En serio I know Ahora vamos a ir con el Sabe como limonada ¿Chilito? Oh sí, como limonada Como que le echaron azúcar Yeah, let's try something Vamos ahora a ir con tapatillo No tenemos jalapeño Un chile Esto vamos a ir con tapatillo Le voy a dar las más grandes A mi esposa Así, poquito Primero Para probarlo Solo con uno Probarlo con el dedo Y a ver cómo vamos No Se siente un poquito Y picante Sí Pero no mucho Sí se siente el picante Pero se siente menos Le quito un poquito De picante Yeah Pero no saqué O sea The straightest one Este es Relish Se siente un poquito De picante Siente Estos son como Los pickles Esto es lo que le echan A los hot dogs Así La cosa verde No sé en otros países Cómo se le llamará Pero son pepinos Así como el vinagre Te ve como más dulce Todo es dulce Todo lo transmite Todo lo transmite A dulce El chile Si me sorprendió Porque tiene Sabor a dulce Pero Se te va Panificante Son como esos dulces Que son de chile Con dulce Así sabe Así como los de tamarindo Los que venden en México Así sabe el tapatío Y ahora vamos a probar El tomate Tomate Ya lo partimos Como les digo No puedo estar enseñando Cuchillo Ok Voy a probar Sweet Y dulce Todo está dulce Hay una cebollita Ahí Vamos Vamos a poner Un pedazo De cebolla Blanca Ustedes pueden usar Lo que sea Dulce Ni sabe cebolla Está Está bien Wow Guerreros Todo esto Es increíble Ustedes están viendo Nuestra reacción Esto lo que están viendo Ahorita Es lo que estamos haciendo Por primera vez Con este dulce Y aquí tenemos Un cóctel de frutas Vamos a probar Tiene este Pera Tienen Piña Piña Creo que era Pera No tiene sabor a nada Como dulce Yo no le doy Sabor a nada No está dulce Es que como Comimos Lo más Ácido Antes Yo creo que Eso es lo que Tiene un poquito Imagínense Todo el mix Ojalá que No me haga Daño En el estómago Al ratito Vamos a estar Con manos Del estómago No tiene sabor a nada Está rico Vamos a probar Con esta mostaza En la mano Estamos desalzando En la mano Ok Dulce 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 Ya más dulce Como ya probamos Tienen Miren Ahorita Tenemos Un sabor De todo De todo De todo Y ahorita Vamos con Vamos a probarlo Guerreros ¿Quieres probar Este y dejamos El vinagre De último Vamos a dejar El vinagre De último Ustedes saben No sé Si ustedes Han visto Que tenemos Videos Donde nosotros Tomamos El vinagre Y pues Gracias Es un poquito Ácido Y el vinagre Es bueno Para la digestión Nosotros Antes lo tomábamos Ya hemos dejado De tomarlo Pero vamos A seguir Tomándolo Otra vez Y vamos A usar Estos patitos Para no sentir Mucho Ok Esto está bien Dulce Demasiado Dulce Es que Esto Estas pastillas Guerrero No estamos Dándoles Promoción Ni nada Verdad Solo estamos Haciendo Este video Probándolo Algo diferente Acá Pero estas pastillas Son milagrosas Puro dulce Ok Vamos a probar El barbecue Barbecue Barbacoa Abramos Solo uno Abramos Solo uno Está rico Es dulce El barbecue Pero se siente Menos El barbecue ¿No? Si Se siente más dulce Como yo tengo Todo esto Que hemos probado Inclusive Como les digo El tapatillo El tapatillo Fue el que más Lo que sentimos Que se fue Como Como el zumito Lo picante Para arriba Yo sentí bien feo Pero no picó No picó Nada Se siente así Dulce El limón Me sorprendió El limón De guerreros El guerreros No O sea No es ácido Y qué bueno Que lo probamos antes Y pues bueno Vamos con el vinagre Este de Shake it out Apple cider vinegar Para los que saben Verdad O si usted te metes Al internet En google Y pones Para qué es bueno El orgánico El vinagre De Apple Entonces ahí te va a salir Muchos videos Donde las personas Verdad lo han probado Les ha ayudado Hasta rebajar Nosotros lo tomábamos antes Lo hemos dejado de tomar Yo porque realmente Yo tomo mucha medicina Yo no puedo estar tomando Cualquier cosa Si me entienden Bueno Un poquito Y le vamos a echar Un poquito de agua Porque si Aunque tal vez no lo sintamos Dicen que este sabe A Jugo de manzana Un poquito El zumo huele Pero el sabor Vamos a ver Cómo es el sabor Y disculpe Que te haces Si Estamos haciendo caras Porque Mira todo lo que hemos probado Ok Lista No Pero Es Good Pura manzana Va a quedar Diferente Ya Porque eso Cuesta Tomáselo Esto Cuesta Si se siente Como les digo Es que Nosotros Probamos Todo eso Ah Sorry ¿Qué pasó? Quiero vomitar Si se siente Pero Se siente menos Se siente menos Pero está feo Porque le vamos a mentir Si se siente Pero si está feo Todo lo nuevo Es que todos Los revolutivos Que tomamos Pero no importa Porque En los videos Que yo miré Antes de hacer Este video Hacían más Revolutivo Y como que Decían que Sabía Manzana No mentira Esto sabe Lo que Sabes lo que es Lo que tiene ahorita Tiene el sabor a vinagre Pero Con Dulce Con lo dulce Lo hizo como algo Como que estuviera Podrido Por eso Por eso Es que Mi esposa Hizo Esa reacción Porque yo Lo sentí Lo sentí Dije Como cuando Te tomas Algo No sé Si han probado Ustedes Una manzana Que esté Como aguada Y como que Se siente Lo Porque ya está Aguado Y podrido Y adentro Y pues El agua Y más El agua Sabe Agua Ok Wow Wow El agua Sabe Agua Pues Bueno Ah What do you think about it? What do you think about it? I think about it Yo pienso Que Solo Lo hacen Un poco Más Dulce Las cosas No Oh my God No No Supuestamente Es milagroso Pero Si te cambian Si lo cambian Pero no es como Oh my God Wow Así como lo hacen Ver las personas Yo creo que le ponen Más este Le ponen emoción Más emoción Porque No 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 son milagrosas Supuestamente Dijeron que iban a Que esto iba a Tener sabor a no sé qué Que esto Que no Esto no sé qué No se siente Si El limón El limón Si Lo cambió Bastante El limón fue el que Me sorprendió más Que sabe a limonada Y la manzana Es más dulce Y pues ya lo demás El chile El chile todavía se siente Es como dulce Como el dulce chile Como los dulcitos esos De chile con dulce Así se siente Que se siente lo dulce Por el chilosito La mostaza Se siente más dulce El ketchup también Vamos a hacer otro video Del spicy noodle challenge Pues ahí vamos a Tal vez en filo Pero menos Esperen ese video Ya Esperen ese video Que Lo vamos a hacer Con cariño Para todos ustedes Gracias por Por haber estado Con nosotros En realidad Los queremos mucho Y apreciamos mucho Su cariño Y el apoyo Que nos están dando A las nuevas personas Gracias por haber venido También Vamos a dejar Este video hasta acá Y pues Esperen otro video Muy pronto Porque Hoy tuvimos un poquito De tiempo Este ya días Nos lo había mandado Mi madrina Y pues madrina Aquí está Tu video Gracias Gracias por habernos Mandado esto Y gracias a todos ¿Verdad? Ya Gracias Y pues Vamos a hacer Unos videos así Diferentes Para que se entretengan También ¿Verdad? Feliz día a todos Gracias ¡Verdad!